Muy buenas a todos, soy Juanano6 y aquí les trae un nuevo vídeo como estáis viendo el título. Hoy estamos aquí con mi hermano, porque se va a presentar al pasapalabra. Ya hicimos uno en el que yo era el protagonista, hoy le toca a él. Vamos a ver qué tal, yo le he preparado las preguntas. Algunas son un poquito difíciles que yo creo que igual no vas a saber, pero yo creo que me porta bien, igual que tú te portaste. Así que sin más, ¿estás listo? Vamos a pasar al pasapalabra. Hay nervios, hay nervios. ¿Está nervioso? Se trata en el ambiente. ¿De 1 al 10 cuánto está nervioso? 1, 8. Yo estaba cagado, ¿eh? Contiene la A. ¿Cuál es el otro color, aparte del blanco, de las camisetas o del escudo, del Real Jaén? Contiene la A. Morado. Muy bien. Con la B. ¿Qué jugador lleva el número 45 del Brescia? Con la B. María Balotelli. Muy bien. Joder, era un marco. Contiene la C. ¿Qué publicidad llevaba el Getafe el año de su ascenso con Bordalás a Primera División? Hostia. Contiene la C, ¿no? Contiene la C. No tengo ni idea, tío. No se me viene a la cabeza. Nada, nada, paso. No sé qué decir. Es que no... Y algo, tío. Es que no se me ocurre ninguna. La que se me ocurre no contiene la C. Dímela. Paso. Tecnocasa. Hostia, tío. Si la llevo ahora. Sí, sí, tío. La llevo ahora, tío. Ni he caído. Era una pregunta trampa. Sí, sí, sí. No, no, no he caído, no he caído. No pasa nada. Primer fallito. Contiene la D. ¿Qué marca deportiva viste a Adriano Viejo? Contiene la D. Sí. Joder, con las marcas deportivas, tío. Que no... Tío, se me vienen cuatro. ¿No caigo en la de la D? Contiene la D. Ya, ya, ya. Se me vienen cuatro. Se me vienen. Puma, Joma, Nike, Macron. Adidas. Correcto. Joder. Te ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es la que... A ver, yo ni va. Esta es la que digo que era histórica, que yo no sé si vas a saber, ¿eh? Contiene la E. Además del 9, ¿qué dorsal llevó Ronaldo Nazario en el Real Madrid? El primer año que Ronaldo fichó por el Madrid, ¿qué número llevó? Hostia, contiene la E. Sí. Aparte del 9. Aparte del 9. Estoy entre dos, tío, ¿verdad? Es que no sé si está bien. A ver, puedes decir la tos y si fallas, por lo menos, has quedado bien. O puedes decir la tos que ninguna de las dos sea y quedar muy mal. Es que sí, es que no tengo ni idea. Es que estás de cabrón. Estás de... Joder, es que anda que no hay números con la E, cabr... Hombre, y claro, es que te las he puesto... Todos, todos tienen la E. Es que al principio... ¿Qué pienso? Al principio le había puesto con la letra que empezaba, pero luego he dicho... Es que es muy fácil. Es que no, se me vienen tres a la cabeza y ninguno de los tres me suena ver a Ronaldo Nazario. Que tampoco te puedo dar más pistas porque no hay más pistas, o sea... Voy a hacer el... No lo llevo en el Inter. Creo que no, es que tampoco lo sé. O sea, yo recuerdo haberle visto en el Madrid con ese... O sea, no sé si recuerdo yo exactamente de pequeño haberle visto, pero sí que recuerdo haber visto imágenes cuando suman Mayer. Mira, me la voy a jugar. Venga, va. Con el 7. No, el 11. El 11, era de otra opción, tío. El 11. El 11. O, ¿cuántos números empiezan por O? Ya, ¿y cuántos números empiezan por S? El 60. El 80. Ah, fallado. Joder, tío. Es verdad, tío. Ahora se me viene a la cabeza una vez, tío. Con la F. ¿Qué entrenador tiene más campeonatos de la Premier League? Ferguson. Sí. ¿Contiene la G? Está. ¿Qué entrenador mexicano entrena en la Liga? Tantan. Ahí está el apellido, ¿no? Sí, claro. Javier Aguirre. Una de fútbol femenino. Apellido de la delantera del... Espérate, espérate, vale. ¿Por qué no te empiezas? Espérate, espérate. Empieza por la H. Apellido de la delantera femenino que lleva el 2.7. Ginny hermoso. Bueno, hermoso, claro. Empieza con la I. ¿Qué selección eliminó a Inglaterra en la Eurocopa 2016? En la Eurocopa. En la Eurocopa 2016. Islandia. He pensado en el Mundial al principio. He pensado en Italia, pero a Italia la eliminaron. Empieza por J. ¿Qué marca viste al Bayer Leverkusen? Está jodida, ¿no? Intuye. Ya ves, yo esta me la sabía porque me sorprende mucho y me quedé con ella. Pero te jodí por la de Sayer. Y el Paderborn y su padre. Yo es que el caso es que seguro que la vi cuando busqué la del Paderborn. No se me viene la imagen de la... Como amiga del Paderborn. Bueno, voy a decir Joma porque no lo voy a acertar. Joma. Correcto. Jako. Jako. No sé, tío. Encima de la Liga Alemana no la sigo ni nada. Ya, ya. Más o menos. Patrita. Empieza por K. Ganador del Balón de Oro de 2007. KK. Me he cagado, te voy a decir. ¿Por? Porque has dicho esto, me tenías que haber dicho apellida. En verdad, no. Contiene la L. ¿Cómo se llama el campo del Virona? Montilivi. Contiene la M. Marca que viste a Torino. Joma. Empieza por M. ¿Qué marca vestía el Fonlabrada antes de Joma? Nike. La saca por las letras, ¿no? Sí. No recuerdo. No tengo en mi cabeza el Fonlabrada con Nike. Y creo que he jugado contra ellos en la categoría. Sí, sí, sí. Pues no. La de femenina. Contiene la Eñi. Portera titular de la selección española femenina. Mi p***. La que suelo jugar todos los partidos. Espérate, espérate. Te doy pista también. Es la portera del Barça. Joder, me van a matar, tío. Porque yo creo que este es un nombre mazo fácil, tío. Es que a ver si no lo... Ya, sí, sí. Es que no sigo el fútbol, tío. Mira que he buscado el primer once, tío, de España. Seguramente he jugado ahí, pero no me acuerdo en la portera. Nada, no, no he tirado ninguna. Nada. Sandra Apaños. ¿Me suena? Sí, sí. Sí la he escuchado. Pero cuando he escuchado el Mundial, alguna vez que la haya escuchado en la radio o algo. Ojo esta, ¿eh? Empieza por la O. Cuarto máximo goleador del Leicester que ganó la premia. O sea, dentro del Leicester fue el cuarto máximo goleador. No dentro de la premia. Empieza por la O. Sí. Jardín. Mare. Okazaki. ¿Sabes quién estaba pensando? En Ulloa, tío. Digo, llamame tío Ulloa, contiene la O, pero... Contiene la P. ¿Qué selección fue la campeona de la Eurocopa de 1964? Contiene. Contiene la P. 1964. Se me viene uno a la cabeza. ¿España? Empieza por Q. Nombre de la publicidad que llevaba esa temporada en la camiseta el jugador que ha marcado más goles en un año. Bueno, el jugador intuyo que es Messi. Yo no te puedo decir que sí o que no. Y la camiseta, tío, es que no es que yo a las publicidades, tío, nunca me fijo en ellas. O sea, en un año natural... No, me entrego, les creo que marco. Y fue Messi. Pero no me sé la... A esta, tío, no me la sé. O sea, me sé el jugador, tío. Empieza por Q. Y fue en 2013. Fue por ahí, tío. Fue por ahí, fue por ahí. 2012, 2013, por ahí. 2012, vale. Pero no me sé la calda esta. Empieza por la Q. Sí. Publicidad. Esa de aquí. Sí, sí, sí. O sea... Q. O sea... Si dices una cosa, te la voy a dar por buena. Hostia, estaba pensando en la K. Catar... Catar, Rick, Catar. Arways, creo que es, ¿no? No es... A ver, te la voy a dar por buena. Es Catar Foundation. Pero te la voy a dar por buena. Aunque dices que ese es Catar, te la voy a dar por buena. Contiene la R. ¿De qué color es la segunda camiseta de Newcastle? Rosa. No, 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 vale, vale, vale. Contiene la R. O es que pensaba... ¿Qué pasa? Negra. No... No me lo sabía. Naranja. Con la S. ¿Cómo se llama el campo del Mallorca? San Mois. Empieza por T. ¡Enhorabuena, mamá! Empieza por T. ¿Qué equipo ha descendido como último clasificado a la segunda división francesa? O sea, este año que ha terminado la Liga ya, la Liga de Francia ha terminado, han descendido dos equipos, yo quiero que me digas el último. ¿Qué ha quedado último de la Liga? A ver, se me ocurre una con T. ¿Troyes? No. Toulouse. ¡Joder, tío! Ahorita voy a decir. El Toulouse ha bajado como último. Contiene la U. ¿Quién marcó el primer gol de la Liga 2019-2020? Es decir, de esta temporada. De esta última Liga, ¿quién ha marcado el primer gol? Contiene la U. Sí. Arich Adurich. Sí. Vale. Razo de chileno, además, ¿eh? Llegamos a la pregunta del Getafe. ¿Quieres que sea fácil o difícil? Me da igual. Venga, pregúntame las dos, tía. Me las dos. Vale, te hago las dos, venga. Esta yo creo que la tienes que saber. Con la V. Dorsal de Hugo Duro. Tengo dudas. Pero entonces no te hago la idea. Tengo dudas porque es que la ha cambiado. ¿La ha cambiado? Llegó por el 26. Ese le tiene fuerza. La difícil era, pues ya sabes, dorsal de Poulolo. En el Getafe A. ¿Cuándo has jugado con el Getafe? 30. 28. Con la V. Es que no me has dicho, entonces me he liado. Claro, claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Con W. Doble. Único Balón de Oro africano. Gol o doble. Wea. Contiene la X. Quinto goleador de la Liga Portuguesa de la temporada pasada. Está jodida, intuye, ¿eh? Contiene la X, tío. Contiene la X. Quinto goleador. Bueno, vale. Lo estoy viendo ahora. Puede ser quinto, incluso cuarto. O sea, hay varios jugadores empatados con 15 goles. O sea, que puede ser cuarto o quinto. No, no, tampoco. Piensa porque te estoy preguntando por el cuarto o por el quinto goleador de la Liga Portuguesa y no te estoy preguntando por el primero. Vale, ya, ya, coño. Pero es el apellido. Coño, el... Claro, es que... ¿Es el nombre o el apellido? Llevao Félix. Joder, es que no caída. No caía ahí. Claro, claro, o sea, es que yo he pensado con la X y no se me ocurría nada. Y he dicho, le voy a poner Llevao Félix. Pero a ver cómo se lo como. O sea, ¿sabes cómo lo he pensado? ¿Cómo? He pensado Getafe, jugadores que hayan fichado de la Liga Portuguesa, nadie. Sí, Atlético-Madrid, jugadores que hayan fichado de la Liga Portuguesa, llevo Félix. Y ya lo he sacado por ahí. Si no, no lo hubiese sacado, ¿eh? Contiene la Y. ¿Qué publicidad lleva el Milan, el AC Milan, actualmente, en su camiseta? Es que no tengo ninguna idea de las publicidades, tío. Te doy una pista. Son dos palabras. Qatar-Argüéis. No... Da igual, es que no me lo sabía, da igual. ¿Cuál? Piensa en camisetas, tío. Piensa en equipo. Que nada, dime la... El primer equipo que se tiene en la cabeza, grande. El Barça. Vale, segundo. El Madrid. Piensa que el publicidad lleva el Madrid. No lo sé tampoco. Fly Emirates. ¡Hey, p***a! Fly Emirates. Que no, tío, que te estoy diciendo que yo... Es que encima ni me imagino la camiseta del Milan. Yo creo que este año ni se ha visto jugar ni un partido. Y no me imagino la camiseta del Milan. Con la Z. Apellido del portero titular de Racing de Santander. Lucas Zidane. Perfecto. Bueno, Pablo, ¿qué tal la experiencia? Bien, no está bien. O sea, no estaba tan nervioso. Sobre todo, además, al principio. Al principio. Cuando me han dicho la primera, él ha acertado ya más tranquilo. Bueno, hasta aquí este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Si os gusta esta clase de vídeos, podéis darle a like, suscribiros al canal, activar la campanita y en comentarios ponedle a Pablo que se abra canal. Va a empezar a participar más en el mío, ¿vale? Porque me apetece que Pablo participe y que nos muestre también sus camisetas y sus conocimientos sobre fútbol. Y nada, pues te esperamos pronto en el canal, ¿no? Y si queréis, pues dejadme unas preguntas por aquí y en el de Juan también y las respondimos nosotros. Sí, también lo que hemos pensado es dentro de poco, cuando podamos, intentar hacer un pasapalabra los dos a la vez, ¿vale? Que yo creo que eso puede quedar bastante guay y a ver quién sabe más con preguntas que ni él ni yo sepamos. Entonces, es importante que dejéis preguntas en los comentarios para que hablemos con otra persona, las acumule y nos las haga. Así que, bueno, sin más, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.